La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Las vacunas son importantes ya que ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Además, gracias a esta se han erradicado varias enfermedades como la viruela, ya que gran parte de la población se ha inmunizado respecto a esta enfermedad. Aparte de eso, previenen morbilidades y mortalidades tempranas en los infantes y inmunizan a las personas a largo plazo durante toda su vida. Retrasar el momento de vacunarnos es correr el riesgo de enfermarnos gravemente. Si esperamos a hacerlo hasta arriesgarnos a exponernos a una enfermedad, puede ser demasiado tarde para que la vacuna actúe y para recibir las dosis recomendadas. Si me atraso en el esquema de vacunación, obviamente voy a estar expuesto a ciertas enfermedades, sin embargo, se puede hacer como el respectivo desatraso de ese esquema, viniendo acá al servicio de vacunación, en el que se les va a poner las vacunas que se puedan, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que a partir de cierto tiempo, ciertas vacunas no es posible como administrarlas, pero se ponen las que sí. El hospital de Jardín tiene jornadas de vacunación los últimos sábados de cada mes y se realizan jornadas especiales todos los miércoles en la zona urbana, además de tener un espacio permanente el resto de días de la semana en el horario habitual del hospital.